Vean ustedes, en dos años y medio, estamos batiendo récord en lo que son obras grandes. Más de 200 kilómetros hemos iniciado ahora. Ya terminamos en trello de alcalde en mayo del 2021. A fines del 2022 terminamos 178 kilómetros. 2023, 2024, 209 kilómetros, eso es lo que están viendo ustedes ahora. Estamos echándole duro, trabajando, haciendo obras grandes, porque esto es lo que necesitaba Santa Cruz. Quiero anunciarle a todos los vecinos que voy a presentar en unos días más el proyecto que empieza a licitarse el 2024. Del nuevo viaducto que se va a hacer aquí para cruzar de un frente a otro y no tengamos los problemas de la fila de autos y problemas para entrar y salir a toda esta zona de la ciudad. Así que van a tener una gran obra para esta zona norte y nosotros ya el 2024 la vamos a licitar. Van a tener su hospital de segundo nivel y quiero anunciarle a la Junta Vecinal que tanto tiempo estuvieron esperando. Ya el CEDES nos dio luz verde hace seis días. Ya nos dio luz verde para construir el hospital. Yo no podía ni siquiera llevar adelante el inicio del proyecto mientras el CEDES no apruebe, porque así es la normativa. Nosotros hemos entregado el terreno, ya tenemos luz verde en CEDES, ahora el Ministerio de Salud está trabajando con la Alcaldía para de una vez licitar esa obra el próximo año y la vamos a tener para el Distrito 5 que van a tener su hospital de segundo nivel.